de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes. Y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Les dije, ya les hablé de datos, aquí estoy de Bocón. El parteaguas, queridos amigos, es el chapo. Se les va el chapo. Se les va el chapo. Y entonces, sí, se va a acabar el mundo. Se viene abajo esto. No, ahora sí traemos cero legitimidad. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mudd. Y a continuación veremos un video filtrado que realmente llama muchísimo la atención y, sobre todo, prende las alarmas. En este caso, el video filtrado fue por unos amigos empresarios, del también empresario Claudio X. González, en los cuales van a ver el lamentable comportamiento de este pseudoactivista. Recordemos que dice que él no tiene nada que ver, que no es empresario, que no tiene vínculos con las políticas de los neoliberales, etcétera, etcétera. Y se los presentaré en seis cortes, donde veremos cómo habla desde que él, él mismo, metió a la cárcel a lo que vienen siendo maestros. O como él le dice, los del sindicato son unos pinches delincuentes, pero se le olvida. O al parecer, como sabemos que estos neoliberales no conocen, muchísimos del sindicato, aclaro, no son todos, son, forman parte de ser profesores o maestros, como le quieras tú decir. Verás cómo es su comportamiento y no solo eso. Inclusive suelta y dice que la reforma, la reforma educativa, pues simplemente él dice que él la hizo y se la entregó a lo que fue Enrique Peña Nieto. Para que te des cuenta hasta dónde llegan estos empresarios, o cedo empresarios que se han vivido mamando del gobierno y sobre todo perjudicándolo una y otra vez. Lo que también veremos que es preocupante, inclusive él dice que se persiga a cierto grupo de maestros, esperemos que esto levante, ahora sí que se levanten las denuncias pertinentes, y que aclaro, este video no es de ahorita, es de aproximadamente en el 2016, donde sucedió este lamentable suceso. Lo que más sorprende, al menos en lo personal, es que los mismos amigos de ellos, quién sabe quién filtró el video, pues aparte se los celebran como si fuera un logro maniatar o perjudicar a los maestros que hacen tan noble, tan noble labor. Por otra parte, dice lo que todos nosotros sabemos, que todos los medios tradicionales, los medios digitales, que son neoliberales, están pagados y están corruptos. Así que imagínense la que se le viene a Claudio X, que no hay que olvidar y no hay que quitar así que el pie, ni ni siquiera el pie del renglón, donde sabemos que él es quien maneja, quien va a ser él o la candidata de la coalición, va por México o Unidos. Porque sabemos que él es el que apoya, porque ya le gustó mucho vivir del helado público, como a muchísimos malos empresarios. Pero vamos a ver, sin más ni menos, amigos y amigas, vamos a revisar el video y ahorita lo platicamos. Más fintas, Aurelio, goles. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces, hay que intervenir. Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos, yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18, como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga. Trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes. Y hay que intervenir. Y no es autoritarismo. Es Estado de Derecho. Pero se alinearon porque se trabajó muy bien, porque se alinearon. De panzazo se presentó en febrero del 2012. ¿Para qué? Pues para que durante las elecciones no hubiera otra más que pelar el tema educativo. Y luego, en septiembre, estábamos sentados, no nada más nosotros, otros grupos, porque no voy a aquí jalar crédito de más para nuestra organización, pero estábamos sentados con Aurelio Nuño cada 15 días en sesiones de toda la mañana para entregarles todo lo que sabíamos sobre educación. A confesión del secretario Videgaray, tiempo después, un día me dice, oye, ¿y tú sabes por qué fue primero la reforma educativa y no la energética y no la de telecomunicaciones y no la fiscal? ¿Por qué fue la educativa? Entonces yo les saqué una teoría muy elaborada que como decidieron gobernar en consenso, esta era aceptable para el PRI, para el PAN, para el PRD, para todos, y entonces, pues, vamos, se me quedó viendo como si fuera un marcianito y me dijo, no, maestro, es más sencillo. Porque estaba lista. El año pasado, junio del año pasado, nosotros presentamos una denuncia penal en contra del líder sindical de la sección 22 de Oaxaca. Nuestro brazo jurídico, Aprender primero, firmada por mí y por David Calderón. Y también en contra del líder de Michoacán. ¿Para qué? Para forzar al gobierno a atender Oaxaca y Michoacán, que son los polos, en ese momento, se leen los polos de resistencia a la reforma educativa. Les dije, ya les hablé de datos, aquí estoy de Bocón. El parteaguas, queridos amigos, es el chapo. Se les va el chapo. Se les va el chapo. Y entonces sí. Se va a acabar el mundo. Se viene abajo esto. No, ahora sí traemos cero legitimidad. Ahora sí no traemos nada. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que arriesgar. Tenemos que, en algún lugar, mostrar capacidad de gobierno, legitimidad, fuerza. Nos tenemos que mostrar en algún lado. ¿Pos dónde? Pues ni modo, Oaxaca. Así fue. Así fue. Yo ahí sí estaba cercano, leyendo las cosas. Todavía me habló Aurelio la noche anterior para decirme, mañana entramos. Y va a ser así, y así, y así, y así. El parteaguas. Ahí, se vuelven a alinear las estrellas para la reforma educativa. Arrancar una especie de mexicanos primero, pero para el Estado de Derecho. Porque yo ya les dije que el Estado de Derecho y la educación para mí son los dos temas. A partir del primero de enero, arrancó ya mexicanos contra la corrupción. Vamos a combatir la corrupción y la impunidad por tres ventanas fundamentales. Comunicación y movilización social para difundir información, mantener el tema en la luz pública, atraer legitimidad, recursos, apoyo, firmas de la sociedad para combatir la corrupción y la impunidad. Segundo, investigación de primer orden, aplicada para compartirse y difundirse, para que se conozca mejor el fenómeno, los estragos gigantescos que le genera a la sociedad, la problemática enorme que significa el que un individuo, pensando que se corrompe individualmente, gana, sí, pero la sociedad pierde. Y demostrarlo. Y tercero, con litigio estratégico. Vamos a litigar casos emblemáticos de corrupción en el país desde la trinchera ciudadana. Temas del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, exgobernadores, IP, IP, medios de comunicación donde esté la corrupción. Donde esté la corrupción. Y va a estar más duro que mexicanos primero. La corrupción ahorita de lo que fue en la administración voy a inventar del presidente Echeverría o del presidente López Portillo, pues quién sabe quién puede medir eso. Pero estimo que no es peor. Pero hoy se ve. Hoy se comenta. Hoy sale en los medios, sobre todo en las redes sociales, porque desafortunadamente los diarios son muy corruptos. Y no publican toda la corrupción. Decíamos antes de que entráramos aquí, que si no hubiera publicidad gubernamental para los diarios, se dieran a pique todos. Todos. No sobreviven. Yo creo que solo la reforma sobrevive. Los demás se van a pique. Entonces, ¿qué son? ¿Son diarios libres de comunicación? ¿O son, de alguna manera, escondidas, un medio oficial de comunicación? Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Grave y preocupante. Este video, les repito, del 2016 acaba de filtrar en pleno día. Por cierto, feliz día a todos los maestros y maestras que hacen una noble, noble y exhaustiva labor, por cierto. Entonces, amigos y amigas, me parece sorprendente. Espero que todos los medios tradicionales, no tradicionales, digitales, chayoteros, no chayoteros, difundan este video, simplemente para demostrar lo que están estos que son criminales del cuello blanco. Luego se las gastaba este pseudoactivista donde dice que él no tiene injerencia del gobierno y al parecer él fue el mismo que entregó lo que fue esa iniciativa de reforma, de la reforma educativa, que vimos qué pasó con dicha reforma. Por cierto, imagínense, este ampón resulta que les dice a quién vas a perseguir a lo que era el gobierno anterior, ahora sí que porque le perjudicaba a sus negocios o porque le afectaba de cierto modo. Lamentable, amigos y amigas, esperemos que se levanten las denuncias pertinentes. Ojalá y se llegue hasta las últimas consecuencias, y no nos sorprende lo más mínimo que este individuo quien es el manejo de los hilos de lo que viene siendo el PRI, el PAN, el PRD, aunque digan que no y salgan a decirlo, está más que claro que es el bueno él y Gustavo de Hoyos quienes quieren seguir viviendo del erario público. Lamentable, amigos y amigas, esperemos que se difunda mucho este video, ayúdanos a compartirlo para que llegue a más gente y que se entere de esto, porque obviamente, estoy casi seguro, podría afirmarlo, que no va a salir en los medios tradicionales. Lamentable, amigos y amigas, no sé qué piensan ustedes, me gustaría que me pongan sus comentarios, recuerden que son los más valiosos. Y bueno, si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóñanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere de esta información, que obviamente en los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!